La isla indonesia de Bali acoge el tercer congreso de la Asociación de los Tribunales Constitucionales, Asiáticos e Instituciones Equivalentes, que ha sido inaugurado por el presidente indonesio Joko Widodo, con el objetivo de promover el desarrollo de la democracia en el continente. El encuentro se centra en impulsar las leyes y los derechos constitucionales en Asia, a través del intercambio de información y experiencias sobre cuestiones constitucionales y la profundización en asuntos de cooperación y relaciones bilaterales entre las instituciones que participan en la reunión. El Congreso de Bali es el tercero que se celebra por la Asociación de 16 países, localizados en el continente asiático como Indonesia, Afganistán, Filipinas, Pakistán, Turquía, Corea del Sur, Rusia, Tailandia y Birmania, entre otros. Sin embargo, solo 14 países asisten este jueves a la reunión en Bali, ya que Pakistán y Uzbekistán no asistieron a la cita. El primer Congreso de la Asociación se celebró en Corea del Sur en mayo de 2012, mientras el segundo se llevó a cabo en Turquía en abril de 2014. El encuentro, que este año se celebra bajo el lema La promoción y la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, se prolongará en Bali hasta el próximo 14 de agosto.